¿Qué es el día de las personas con discapacidad? Hoy porque es un día especial, 3 de diciembre, que es el día... o sea, realmente nosotros lo tomamos como el día de las personas con discapacidad y bueno, nosotros vinimos con nuestra fundación a poder mostrar lo que nuestros concurrentes pueden trabajar durante todo el año, desde taller de cocina, tenemos un proyecto institucional que es la carpeta viajera, en la cual va rotando de familia en familia y pueden expresar sus diferentes sentimientos, emociones con respecto a la fundación. También tenemos una exposición con respecto a todas las fotos de todos los eventos y toda la salida recreativa en las cuales participan nuestros concurrentes. Los chicos, bueno, aquí el trabajo justamente que ellos realizan y la forma demostrativa de lo que tienen para expresar, ¿no? ¿Cómo están trabajando ustedes directamente en su fundación? Y bueno, nosotros trabajamos con un equipo que está conformado con psicólogos, fonaudiólogos, trabajador social, orientadoras que son en el área de educación especial, profe de educación física, profe de artística, la verdad que es un lindo equipo de trabajo en la cual, bueno, tenemos mucho apoyo también de la familia, de todos los concurrentes y nuestro objetivo primordial como centro de día es trabajar todo lo que es el autovalimiento, en donde se hace hincapié mucho en lo que es las actividades de la vida diaria, en donde ellos puedan llegar a lograr una mayor independencia posible. De parte de la fundación siempre nos están demostrando, ¿no? El trabajo que llevan, siempre están haciendo alguna presentación ellos. Así es, justo ahora, la semana que viene, hacemos nuestro cierre, así que también están invitados el día 13 de diciembre, va a ser a partir de las 21 horas, vamos a cortar la calle entre Gorriti y Alberdi, cosa de que puedan participar y puedan observar también todo lo que se trabajó dentro de cada taller y, bueno, desde el área de educación física va a haber un cierre también, todo lo que es educación física adaptado y con un pesebre viviente, así que, bueno, están invitados para poder participar de nuestro cierre anual. También se invita a la familia, ¿no?, acá a Plaza San Martín, que visiten los stands y el trabajo que realizan. Así es, estamos invitando a todos, bueno, hoy día, como te dije, es un día especial en la cual ellos son los principales actores. ¡Gracias!